bienvenidas a mi canal mi nombre es Lady O si no me conoces y hoy vamos a estar hablando de uñas de gel en este vídeo vamos a aprender cómo realizar una uña de gel desde cero, desde nada cómo evitar que se caiga, cómo evitar que se falta, cómo evitar que se llene de humos cómo evitar todos esos problemas vamos a aprender la técnica paso a paso así que sin más preámbulo vamos a comenzar pero no antes de recordarte que te suscribas a este canal así que comencemos vale, mi uña está medio limada porque ya tenía una uña postiza lo que vamos a necesitar son medidor, corta cutícula, pega, remover de cutículas y uñas para comenzar removemos un poco la cutícula para arrastrar también la piel muerta que se encuentra pegada en la uña con el corta cutícula vamos a ir quitando el exceso de piel muerta que se encuentra alrededor de la uña yo preferiría hacerlo al final para comenzar porque a la hora de limar maltrata mucho tu cutícula y así más o menos debería verse la uña de limpia sin cutícula con esta lima 100-180 vamos a comenzar a limar la uña pero esto sí solo para quitar el brillo de la uña, no nos excedamos con esto y para quitar el exceso de piel muerta que se encuentra alrededor de la uña debes asegurarte que no tiene nada de piel muerta porque esto evitará que se levanten las uñas a la hora de colocar la uña debes tener en cuenta que tiene que ser exactamente el tamaño de tu dedo no más y quizás un poquito menos porque si queremos que se vean naturales y la uña es más grande que tu uña natural entonces lo que vamos a hacer es que se vea muy grande, muy vasta, no se va a ver nada natural estas uñas que yo compro son unas uñas que ya tienen como cierta línea y esto te ayuda más que todo cuando eres principiante te ayuda a ver hasta donde tienes que colocar la pega y hasta donde tienes que pegar la uña ¿vale? la uña no puede estar 100% pegada a la cutícula tiene que estar un poco lejos o a la mitad de lejos de la cutícula porque si no vamos a lastimar nuestra cutícula muchísimo a la hora de limarla esta pega es malísima, la verdad es que no se la recomiendo traten de conseguir la pequeñita, que tiene un poquito más cerrado, dura mucho más miren como estoy colocando la uña a la hora de pegarla tienes que colocarla desde el inicio de tu dedo hasta el medio de tu uña irla aplastando poco a poco para sacar todo exceso de burbujita que pueda haber en la uña ¿para qué? para evitar que se levante el secreto de pegar la uña es no dejar burbujitas blancas vamos, cuando una pega es súper buena, normalmente en un segundo ya está listo y la puedes quitar tu dedo pero como esta pega es muy mala, tengo que sostenerla un poco para que pegue bien esto es súper importante ¿por qué? porque a la hora de medir tu uña acostumbras y te acostumbras tú a tener un nivel en las uñas por ejemplo una persona que está comenzando a ponerse uñas normalmente yo le coloco el número 1 que es una uña muy corta ¿para qué? para que la persona vaya acostumbrándose si no estaba acostumbrada a tener unas uñas tan largas como la mía lo mejor es que comienzas a partir del 1 ¿para qué? para que te venga acostumbrando poco a poco a tener las uñas más largas cuando una clienta o cuando tú te acostumbras a medir las uñas tu clienta va a saber o le haces saber a tu clienta qué número le estás colocando para que cuando venga a colocarse las uñas contigo te diga esta vez no quiero uñas 1, quiero uñas 2 o uñas 3 y además te ayuda a que tus uñas estén todas del mismo nivel vale, a la hora de colocar la guillotina no puede ser de lado ni de... ni un poco movida la uña no tiene que estar completamente recta si no tu uña va a agarrar la forma en la que coloques la guillotina ahora con esta lima 180 vamos a empezar a limar la separación entre la uña postiza y la uña natural que no quede ninguna línea mira como estoy pasando ahí allí está muy mal allí está perfecto entonces ahora lo que vamos a pasar es a limar la uña y a ponerla al mismo nivel de la clienta o sea si está un poquito más grande si está un poquito más corta cuadrarla un poco más arreglar los detalles de las uñas si quieres que sea curva si quieres que no tenga puntas que sea cuadrada, que sea redonda allí es donde vamos a acelerarnos de eso esto es un deshidratante esto se coloca solo entre la línea natural de tu uña y la uña postiza para deshidratar cualquier exceso de uña que esté allí el extremón es como un pegamento es para que se adhiera al material que estás colocando en tu uña también va en esa línea en el medio de tu uña natural y la uña postiza lo colocas allí para que tu uña se adhiera perfectamente y no se te vaya a levantar ni se te caiga ni se te viene de onda vale, el gel ya he hablado de esto el video lo tengo en Instagram puedes buscarlo creo que lo detallo un poco más pero te voy a hablar un poco mi gel yo busco que no sea ni duro ni muy aguado que sea un gel que puedas manejar con este pincel lo que vamos a hacer es con un poco gel presionar la uña con el pincel adhiriendo el gel que entre en cualquier hoyito perfectamente cerca de la cutícula jamás tocando la cutícula pero muy cerca de la cutícula sirviéndolo súper bien que no quede ningún espacio de la uña sin gel porque esta capa es súper importante allí es donde el gel se adhiere de verdad a la uña y evitamos levantamientos lo metemos en la lámpara lo dejamos secar y ahora vamos a colocar nuestras otras capas de gel esto es importante muchas personas quieren agarrar y colocar 5 capas de gel 10 capas de gel es que está bien el problema es que agarras una capa muy grande lo colocas encima de la uña y la uña se decora no, no importa cuantas capas le coloques mientras estés iniciando yo allí coloco un poco más porque ya quiero explicarles pero yo con una bola ya voy entonces agarras una bolita la colocas y vamos a ir poco a poco con una bolita como esta lo que vamos a hacer es colocarla cerca de la cutícula pero no tan cerca o sea cerca sin que toque la cutícula entonces la aplastamos y a la hora de aplastarla el líquido se rueda un poco cerca más a la cutícula y cuando levantas el pincel entonces se recoge pero llega el gel cerca de la cutícula que es lo importante a la hora de recogerse lo que vamos a hacer es que con el pincel poquito a poco sin pisar solo arrastrar vamos a ir por al lado de la uña corriendo el gel para sellar bien todos los espacios y volvemos a meter en la lámpara volvemos a agregar otra capa de gel esta vez un poco más al centro porque en el centro es donde más aguanta la presión la uña allí es donde tienes que reforzarla para que no se te quede entonces lo que es en la te de la uña el centro de la uña allí tienes que reforzar y colocar más cantidad de gel en la punta no porque no queremos que se vea super gruesa y se vea fea no queremos que se vea super natural entonces acuérdate de colocarla más que todo la mayor cantidad en el centro de la uña como una especie de té ahora vamos a pasar a secar la uña después de que esté la lámpara si ya está lista la vamos a secar yo les recomendaría este producto que estoy usando pero la verdad yo prefiero que se consiga en alcohol porque alcohol porque yo he trabajado con alcohol toda la vida y es perfecto es que es la solución perfecta lo consigue en todos lados y además es super buenísimo es lo que se debería usar así también limpia la uña y evita que se te llene de uña se queda que tu uña no esté muy gruesa que haya quedado un nivel muy bonito y así cualquier deformación de la uña no te preocupes que eso lo vamos a arreglar con la lima vale con la lima si en 180 ahora vamos a quitar las imperfecciones vamos a ir limando la manera de agarrar la lima es esta la lima queda entre estos tres dedos en estos tres dedos y la otra parte la parte de abajo de la lima la sostienen estos dos dedos y limar así ese es el secreto practícalo porque eso es lo que te va a ayudar eso me dijo mi teacher entonces claro al hacer esto lo que vamos a quitar es cualquier exceso de la uña cualquier bolita que haya quedado y la vamos a arredondear en la parte de arriba esto es súper importante entonces pulimos y quitamos cualquier imperfección de la uña lima cerca de la cutícula para que no haya levantamientos lima por los lados lima por el frente que te quede cuadrada y si además la uña está quedando muy gruesa pues por la uña viéndote a ti y limándola hacia adentro o sea limándola hacia ti viéndola tú para que quites el exceso de anchura de la uña vale ahora vamos con el taco el taco es un pulidor esto es súper importante con el taco vas a pulir todos los detalles de la uña vas a hacer que la uña se vea más bonita más profesional además terminas de sellar el limado la vuelve a limpiar para quitar cualquier exceso de piel yo normalmente cualquier exceso de sucio yo lo que hago en este punto es que cuando ya tengo todas las uñas así como está esta uña perfecta y lista para quitar cualquier exceso de polvo para a la hora de desmaltar no se hagan grumos voy y me lavo las manos con jabón me voy y le lavo las manos a la persona con jabón para quitarle cualquier sucio cualquier mugre y que no queden bultos a la hora de desmaltar por cierto este maquilaje lo grabé y en este video lo voy a estar subiendo en instagram va a durar solo un minuto pero en youtube va a estar mucho más completo así que no te lo puedes perder tienes que estar teniendo y pues chicas así termina el video de hoy estoy muy contenta de hacerles este video la verdad está muy completo si siguen mis pasos seguramente a las uñas les va a durar muchísimo porque a mi me dura muchísimo todos y tres meses solo con mantenimiento pronto vamos a estar subiendo más videos si te ha gustado de verdad este video por favor no olvides compartírselo a otras personas para que aprendan también no olvides darle like, suscribirse, compartirlo, comentarlo y si tienes dudas pues no olvides escribirmelo también que yo siempre leo los comentarios así termina esta vida nos vemos en un próximo video un abrazo